Dicen que si la opción no es del todo clara, lo mejor es no hacer nada. Estamos en guerra. Tenemos que actuar. Con temeridad, a veces. ¿Y en qué acción temeraria está pensando, coronel? Tendría que decidirla el mando supremo de las Fuerzas Armadas, mi general. Un mando supremo. Solo por debajo del canciller. Si yo fuera ese hombre, esta guerra marcharía de forma muy diferente. Bueno, nosotros pensamos lo mismo. No necesito recordarles que todos hemos jurado lealtad al Führer. Dicho esto, olvidaré que esta conversación ha tenido lugar. Con la condición de que nunca vuelva a surgir bajo el techo de este despacho. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. ¿Puede decirle a sus amigos, coronel, que yo siempre estoy del lado del vencedor? Y mientras el Führer siga con vida, ya sabe que la das ese.